el tema de FPL y estas líneas de transmisiones que quieren llevar desde donde está en este momento la planta de Turkey Point hasta precisamente el centro de la ciudad de Miami. Tiene que pasar por la USU, no tiene que pasar por cantidad de ciudades, ha habido demanda. La única ciudad que ha llegado a un arreglo con FPL en este momento es la ciudad de Coral Gables y quien ha estado representando a la ciudad de Coral Gables es la abogada Liz Hernández. Durante 17 años fue abogada de la ciudad de Coral Gables, se estuvo llevando este caso cuando se retira como ya era la persona que estaba manejando el tema, siguió manejándolo, ya trabaja para Ackerman en estos momentos. Muchísimas gracias por acompañarnos Liz. Primero que todo, ¿por qué ustedes llegan a un acuerdo separado de las otras ciudades? Bueno, déjame empezar por decirle que varias agencias y partidos ya han llegado a un acuerdo, mayormente el condado de Dade County que tiene el área más grande que está afectado por este proyecto llegó a un acuerdo con la Florida Power and Light. También el Everglades Center and National Parks Conservation Area llegó a un acuerdo con la Florida Power and Light y muchas de las agencias ni fueron a donde estaba el gobernador a Tallahassee porque llegaron a acuerdos con la Florida Power and Light. ¿Por qué Coral Gables llegó a un acuerdo? Ok. Nosotros tenemos en realidad cuatro diferentes acciones con la Florida Power and Light. Nosotros están en varios niveles las acciones. Esta fue la más grande desde el 2008 cuando yo era la abogada de la ciudad de Coral Gables. Fue cuando la Florida Power and Light empezó a hacer citas con todos los gobiernos y hizo muchos datos de informaciones, reuniones, town hall meetings, como lo decían, para que el público dé opiniones como ellos quisieran que la Florida Power and Light construyera este proyecto. Este proyecto dice la Florida Power and Light y los expertos que es el proyecto más masivo que ellos han hecho en el estado en 40 años. 27 mil millones de dólares que se van a gastar en esto, ¿no? Sí. Entonces, la ciudad de Coral Gables, nosotros estudiamos la aplicación con nuestros expertos. Estudiamos la aplicación. ¿Y no les gustó? Bueno, nosotros estamos batallando la aplicación hasta recientemente que llegamos a un acuerdo con la Florida Power and Light porque ellos iban a poner los postes a 105 pies de altura. Entonces, nosotros seguíamos insistiendo que tenían que bajar los postes no pueden ser de tanta capacidad. Y en el arreglo que usted llegaron le dice de que no pueden ser de, o sea, van a tratar de que no sean de 105. No, no pueden. No pueden ser más de 85. 85, 14 de los postes pueden ir hasta 85 pies de altura. A 14 no pueden ir a más de 81 pies y entre estos nada más que pueden ser a 77 pies de altura. ¿Y en este momento cuál es el averaje del tamaño de los postes en Coral Gables? El más alto es el 75 pies. Ok. ¿Quién aprueba esto? O sea, usted llega a este acuerdo, que yo tenga entendido hasta ahora la comisión no lo ha aprobado. ¿Quién aprueba este acuerdo? La comisión es la que aprueba el acuerdo. ¿Ya votó este acuerdo? Por lo que yo entiendo, sí. Entonces, pero todavía tenemos un caso separado con la Florida Power & Light. Pero ya usted llevó este arreglo a la comisión y la comisión le dijo, Liz, el acuerdo que usted llegó con FPL, nos gusta y votamos. Estamos de acuerdo. No es que le gusta. Y eso sucedió, claro, pero ya votaron. Ya. Porque yo tenía entendido que no. La información que tengo es equivocada. Yo creo que la información es equivocada. Ok. Entonces, nosotros nos vamos a reunir otra vez la comisión en una sesión ejecutiva mañana para discutir el segundo caso, que es el caso que le estaba explicando del caso de la franchise, el contrato que tienen todas las ciudades con la Florida Power & Light para proveer electricidad a los hogares. Entonces, ese caso, nosotros somos la única ciudad que puso esa clase de casos contra la Florida Power & Light porque en nuestra ciudad nunca han habido postes a mayor altitud de 75 pies. ¿Te crees que las otras ciudades han hecho mal en continuar con la demanda? Con la demanda continuando Pinecrest, Miami, etcétera, etcétera. Yo sé que usted no puede hablar por ello, pero sin lugar a dudas había o de alguna manera me imagino que hubo una especie de estrategia común entre los abogados que estuvieron demandando. Claro, claro. Nosotros siempre hemos estado unidos. En comunicación. Unidos todos en contra del proyecto. ¿Y usted cree que ellos debían estar actuando, o sea, que ellos hacen bien en continuar, hacen mal, deberían haberse aprovechado, porque con la percepción que yo tengo esto es inevitable, vamos a tratar de aprovecharnos lo mejor de lo que podamos sacar, porque esto es inevitable. Bueno. Es la percepción que me da Coral Gables. Sí. Eh, ok. Ahí me ha hecho varias preguntas y quiero primero expresarle que en el condado de Dady, en la ciudad de Miami, la cantidad de mejoramiento que ha habido en las áreas de Wynwood, Midtown. Requiere más energía. Necesitas energía. Claro. Todos queremos energía. Todos nos queremos casar. Claro. Entonces, lo que pasa es que al necesitar más energía, hay que tener, tomar las líneas de transmisión que están ahí desde los 60 y hay que mejorarlas. Ok. Ok. Esa no es una determinación que he hecho yo. Claro. Ahora diga una cosa. Si no son, si todo el estado, todos los usuarios de FPL están pagando por este reactor, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Por qué nosotros, eh, por qué nosotros somos los únicos que tenemos? O sea, ¿por qué no pueden pagar por las mejoras por esto? Todos también. Bueno. Porque una de los, una de los que, una de las cosas que está diciendo FPL es si ustedes quieren esto bajo tierra, ustedes paguenlo, ¿por qué? Porque lo va a pagar alguien en Florida City que no es, que no está recibiendo el servicio. Claro. Pero de todas maneras, FPL sí le está cobrando a esa persona. Sí. Por esto. FPL se está aprovechando de un caso que nosotros no estamos de acuerdo con la interpretación que ellos tienen, que es Seminole County, que una corte superior llegó a la determinación que la ciudad de St. Mary no podía requerir que la Florida Power and Light pusiera las transmisiones de electricidad subterráneos. Entonces, eh, eh, nosotros tomamos la posición que ese, ese caso no aplicaba. Pero, ah, eh, el juez que, administrativo tomó la posición de que sí aplicaba. Pero tengo entendido que el juez administrativo dio todo lo que la FPL quería. Ah, casi todo. Ok. Casi todo. Ah, porque también, eh, no, no puedo ser completamente en contra. A mí me gusta ser neutral. Ok. Y darle el beneficio a las personas cuando hacen algo bien. La Florida Power and Light se unió con todas las ciudades, todas las agencias y dijo, ¿dónde podemos resolver nuestras diferencias? Entonces, muchas cosas que yo hubiera puesto en el juicio, ellos, ellos llegaron a un acuerdo conmigo de 16 páginas, no vamos a afectar la estación de bomberos que ustedes tienen en la OS1. Porque yo tenía, estaba muy preocupada con los expertos míos, de que como los bomberos tienen que dormir de noche ahí. Claro. Que la, el ruido. No lo dejara. Y va a afectar. Entonces, ellos llegaron a un acuerdo, no vamos a hacer eso. Y dice una cosa que a mí me preocupa, por lo menos a mí me preocupa. No, güey, porque yo vivo para acá, para Palmetto. Ok. ¿Cómo yo llego cuando estén arreglando esa OS1? ¿Cómo yo llego al tanto? Bueno. Porque, ¿y cómo se van a perjudicar todos los negocios que están en la OS1? Porque algunos expertos creen que esto no va a demorar más de un año, probablemente entre un año, año y medio. Pero sabemos que las obras empiezan, pero nunca sabemos cuándo termina. Sí. No, ellos tienen, número uno, en Coral Gables tenemos la buena dicha de que tenemos la OS1 y Ponce de León. Exacto. Pero bueno, aparte de eso. Pero los que venimos del sur hacia el norte, casi estamos obligados a coger Old Cutler Road. Exacto. Que es una sola vía. Ajá. O tenemos que estar buscando entonces cómo entrar por Coral Way, por la 40, por alguna de esas vías que básicamente entonces uno reza llegar, ¿no? Sí. Pero no solamente nosotros, que podemos decir, bueno, en vez de una hora, ahora nos vamos a utilizar dos horas para llegar a nuestro trabajo. Dos horas. O más. O más. Pero esos negocios que están ahí, muchos de ellos van a quebrar. ¿Quién está protegiendo? ¿Quién está hablando por esos miles de negocios que muchos de ellos van a quebrar antes de que esto termine? El responsable de asistir en eso es el dueño de la calle estatal, que es el estado de la Florida. Yo vivo en la playa. Ajá. Alton Road están haciendo una... Y desbarataron los negocios de Alton Road. Han desbaratado cuando la calle 8, yo no sé si usted se acuerda. ¿Desbarataron la calle 8 también? Cuando estaban poniendo en la calle 8 las líneas de transmisión subterránea, ahí estuvieron cerrados los negocios por casi un año. Y a mí lo que me llama la atención de esto es que las clases, o sea, la clase de negocio, la clase empresarial de Miami no ha participado de esta discusión, por lo menos en la medida que yo creo que debía haber participado. Hemos escuchado muy pocas voces, hemos escuchado a la ciudad diciendo, esto puede disminuir el costo de nuestras propiedades, esto puede afear nuestra ciudad, pero aquí hay elementos económicos muy serios. Estamos en un proceso de recuperación, aunque esto probablemente se demore varios años, ¿no? Hay que empezar. Bueno, lo que nosotros... Exacto. Lo que nosotros entendemos es que esto todavía, por lo menos hasta que los permisos federales se aprueben, si llega. Si llega, porque puede que los reactores no lo aprueben. Exacto. Y si los reactores no lo aprueban, entonces, ¿van a construir o no van a construir? Bueno, ellos llegaron a un entendimiento con todas las ciudades que lo que era la parte de la US-1... No van a construir. No iban a construir. Yo tengo entendido que lo que es el West Corridor, sí van a empezar a construir, pues, esta infraestructura para poder llevar energía. Y una de las cosas que me gustaría es, y lamentablemente me he tratado de que estén aquí, no pueden estar aquí porque como hay demanda, no pueden hablar. Ellos pueden hablar. Pero bien, es porque no consideran otras energías, ¿no? ¿Por qué no consideran, además de la atómica, creo que la energía nuclear ha aumentado los costos, pero mientras que disminuye los costos de la energía solar, de otros tipos de energía, ¿por qué no consideran otros tipos de energía? Porque 26 mil millones de dólares es serio, es una inversión seria que deberíamos de, que yo creo que deberíamos de calcularla. ¿Las demandas de ustedes continúan? ¿Las otras? Sí, la demanda, tenemos una demanda aquí en el, en el, en el circuito, en la corte del circuito, que va a seguir. Vamos a reunirnos, como le dije, mañana y veremos a ver si la oferta que la Florida Power and Light nos va a hacer es suficiente para nuestra comisión que lo acepte. Bueno, que me dejan saber qué es lo que están haciendo. Sí, cómo no. Y también tenemos la aplicación, ellos tienen, aparte de eso, unos permisos que pusieron como parte del proyecto que ellos le dicen, el hardening, el endurecimiento del sistema completo que ya el Public Service Commission lo aprobó. Eso es otra cosa que tenemos que si nosotros le decimos no, va a ser otra acción. Y aparte de eso, tienen aplicaciones para permisos para cada uno de los postes. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer una revolución universal. Bueno, muchísimas gracias. Si usted es de los que utiliza la U.S. 1 para ir o para venir, empiece a preocuparse por este tema, porque puede que usted, en vez de, como decía Liz, en vez de una hora le puede tomar dos o tres horas en llegar a su trabajo. Si usted tiene negocio en la U.S. 1, que olvide ahora de la estética, de que se me bajó, me aumentó el valor de mi propiedad. Empiece a preocuparse, porque si empiezan a construir en la U.S. 1, lo más probable es que su negocio se vea afectado y usted ni se ha enterado todavía. entérese de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Liz. Un verdadero placer. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Regresamos en solamente los segundos aquí en Prohibido Quedarse.